hola muy buenas a todos chavales aquí estamos por el canal bueno chicos hoy estamos en gta 5 y vamos a tunear el bravado gauntlet hellfire que es el dodge charger el demon o el hellcat vale ya cada uno que elijar que quiera porque como son muy parecidos los dos pues lo mismo es blindada de 100% frenos de carrera parachoques los parachoques los vamos a dejar de serie no se le voy a poner ninguno así y dejar de serie el trasero lo mismo porque para poner las barras no se lo voy a poner motor nivel 4 escape a ver vamos a quitar el humo escape lateral vale voy a poner este escape tuneado que así tiene acaba en punta calandra este es feísimo calandra negra abierta vale pues vamos a ponerle la negra cubierta de faro no no esto sí que no me gusta para nada mira esta es la de esta barra son como el que llevaba el dodge charger el de letty en creo que era en a todo gas 6 puede ser pero que era las 6 y si creo que sí que eran verde verde y negro el coche de capó para este coche no me gusta estos motores así que le voy a dejar de serie porque como veis que se mueve que tiene el bloque luces de cheno cubiertas a ver las rayas son muy tiquísimas para este coche así que lo más probable es que le pongamos una está cubierto aquí estas tres últimas son de carrera con los faros eso que los tapas vamos a poner el azul la franja azul en el trasero no esto no me gusta esto no me gusta nada que las líneas se queden ahí eso no no me convence la verdad pintura tapicería en negra color secundario que es el techo vale eso después jaula anti huerco la jaula vamos a ponerle esta techo fibra de carbono no fardones tampoco alerón ponerle este de plástico suspensión de competición está muy muy bajado transmisión de carrera turbo tuneado ruedas este coche creo que lleva unas que son son dos ruedas son dos llantas que diga son dos llantas las que suele llevar este coche que una son estas en negra o la de lujo que serían estas que yo creo que le voy a poner esta en la chita esta ventanilla no vale ya haré que mirar color y eso porque la cubierta lo que termine detrás la línea no me gusta nada así que así que ahora mismo no sé cuál cual cubierta ponerle si no lo dejo en un color liso y se acabó porque yo tenía pensado ponerle las líneas pero no no me convence vamos a ponerlo en en gris sin cubierta pintura acero oscuro metalizado también acero oscuro y el nacarado de emplateado una tapicería ya está vale y no sé si ponerle el capó de de carbono por ejemplo capó pues el capó no no le queda nada más vamos a ponerlo de carbono vale y la rueda creo que se pueden poner de carbono también verdad la rueda la rueda vale está de carbono para eso que no se lo voy a cambiar esto da un poco el alerón es que tiene alerones que son un feguillo la verdad pues a mí me gusta así la verdad está bastante guapo con el alerón o sea el alerón el capó de carbono y las llantos de carbono le quedan bastante bastante guapa y vamos a mirar por último ya a ver el panel trasero este de carbono veis esto es de carrera para que se tapen los faros como el de nascar más o menos un estilo así vale 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 las ruedas se las vamos a poner en negra porque en carbono no me acaba de convencer voy a dejarle las que tenía la chita esta y como todo la calandra a ver la calandra la calandra creo que se la vamos a poner de serie si la calandra va a ser de serie lo de los faros esto que ya digo que no me gusta y el capó para este coche no no le pega no le pega a este pero no sé si ponerle en el capó el este con entradita a ver este con entradita si yo no sé si ponérselo o no la verdad no voy a dejarse lo normal para que no esté tan cargado vale está bastante bonito el coche está muy muy guapo vamos a abrir las puertas vamos a ver si lo que voy a hacer para que no se va a hacer el interior ya está un estilo ya está y lo que voy a hacer y está de carbono porque el capo es de carbono y como el bloque va junto pues no vas a poner otro colón no tiene sentido así que bueno chavales espero que os gustan los vídeos ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y